Las cosas que decía en Twitter siempre las pensaste, ¿no? Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, eso también es nuevo, entonces todo el mundo se expresa. Entonces, obviamente, cuando una figura pública también se expresa, obviamente es un batijón, ¿no? No, y más todavía, qué sé yo, como que tratándose de mi persona en este caso, como vengo de un rubro que obviamente como que no está bien visto o que la gente no lo digiere con mucho gusto, obviamente que molesta, ¿verdad? Y qué sé yo, no sé, siento postura, tengo una convicción súper clara con este tema, desde un lugar como una ciudadana común y corriente, ¿verdad? Pero, como te decía, quizás lo que molesta es justamente que la ex modelo, la que siempre luego mostró su cuerpo, la que es el patriarcado y porque quiere la aceptación del hombre, entonces por eso luego ella toma esa postura. O sea, todo eso, qué sé yo, todo ese enjunge de situaciones y de justificaciones de la gente, ¿verdad? No me hago cargo, no me interesa. Así que, qué sé yo, no sé, sigo con lo mío y lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? O sea, no tengo temor absolutamente de lo que yo, o sea, de poder expresar lo que siento, lo que pienso y más todavía de estos temas tan importantes, ¿verdad? Porque tiene que ver un poco, o sea, la calidad de persona y del ser humano, más que nada, que está en juego en esto, ¿verdad? No es tanto una cuestión de gustos solamente o que tenemos que ayornarnos, porque viste que ahora estamos en el siglo XXI, entonces como que, o sea, yo realmente siempre considero de que mi mentalidad no puede ayornarse de acuerdo a la situación, ¿verdad? O sea, mis principios y mis valores son inegociables, son intachables, hoy, mañana y siempre. Entonces, no porque tengo 44 años o porque soy exmodelo y porque estamos en el 2020, pues tenés que pensar y dejarte guiar por toda esa movida, ¿verdad? Entonces, es como que estamos chocando un poco contra la pared, ¿verdad? O sea, una pared bastante agresiva en este caso, porque justamente ese grupo que alza la voz pidiendo la no discriminación son justamente las que más atacan, ¿verdad? Y más todavía las mujeres. Pero bueno, acá estamos, acá estamos como siempre siguiendo, siguiendo con nuestra lucha en este caso por ponerle un título, ¿verdad? Vos sabés que, bueno, acá veo, veo ahí un mensaje de una persona de un perfil que se llama Soy Ferchu que dice, ¿qué diría Luis Ríos en este momento, no? Yo sé para dónde va el comentario. Es absurdo, o sea, yo también sé. Y la verdad que es totalmente absurdo. Imagínate, o sea, que me digan a mí, Lorena, de que soy homofóbica. O sea, es la estupidez más estúpida que pude escuchar. Y evidentemente de gente, evidentemente de gente que no, o sea, no, no, no. Yo no sé dónde tienen la cabeza o qué es lo que se imaginan, ¿verdad? O sea, pero ya que tocas ese punto, me encantaría poner las cosas en claro. Como a mí no me gusta ponerle rótulos a mis amigos de clasificarlos, ¿verdad? Es decir, tengo amigos gay, pero tengo amigos gay, tengo amigos buenos, tengo amigos malos. O sea, mis amigos son mis amigos, ¿verdad? Pero para que la gente entienda, lo voy a graficar de esta forma. Tengo amigos gays de toda la vida. Excelentes personas, excelentes profesionales, nos conocemos hace años, nos queremos y nos respetamos un montón. En este caso, por suerte, me tocó tener un grupo de amigos donde manejamos los mismos códigos. Entonces, yo no sé por dónde viene la mano decir que si es que yo estoy en contra del aborto, o estoy en contra de este feminismo radical, entonces yo soy homofóbica. O sea, te juro que trato de entender, de analizar, y como no tengo un pelo de uva, entonces yo digo, a la pucha, o sea, ¿a dónde es lo que esta gente apunta? ¿Qué es lo que tiene que ver el que sea pro vida o de repente porque esté en contra de este plan de la niñez y toda esa basura que hay detrás? Entonces, significa que soy homofóbica. O sea, ¿cuál es lo que es la explicación en este caso, verdad? Entonces, directamente a lo que voy, o sea, no porque vos seas gay o porque seas hétero tenés que ser pro vida o tenés que estar en contra del aborto. O sea, es una cuestión humana, es una elección, es una convicción que vos tenés como persona, que tenés por lo que te inculcaron, o sea, los valores que te inculcaron en tu casa y cómo fuiste evolucionando como ser humano. Acá, lo que a mí menos me importa en la vida es la vida sexual de nadie. ¿Qué me importa? ¿Quién se acuesta con quién? ¿Por qué? ¿Por cuánto? ¿Ni dónde? O sea, acá no está en tela de juicio el tema de la elección sexual de la gente. Pero sí mi pero es de que se le quiera manipular y adoctrinar a los niños a que tomen ciertos caminos. O sea, déjenlo a los niños que transiten la vida de manera natural, que ellos vayan descubriéndose, que ellos vayan eligiendo por dónde quieren ir, y que el día de mañana, si quieren ser héteros, si quieren percibirse como un mono o quieren ser una mesa, bueno, problema de ellos. Pero no ahora de niños tratar de marearles en una situación en la cual, no sé, vamos a preocuparnos primero a que, no sé, que en sus casas le enseñen los valores, que en la escuela aprendan a sumar y que sean unos ciudadanos proactivos, antes de preocuparnos por su elección sexual, que me parece una estupidez, en vez de preocuparnos en darle de comer y darle una buena educación, que eso sí es una problemática, pero a nivel regional mundial, si querés. ¿Entendés? Claro, claro. No tiene nada que ver la homofobia, ni quién se acuesta, ni por qué es gay, ni por qué es lesbiana. O sea, ¿a mí qué me importa con quién se acuestan o qué elección sexual tienen? No me importa, no me interesa. Sí me involucro desde un lugar, como cualquier persona normal, justamente de a dónde apunta esta movida que tienen estas corporaciones que quieren implementar el no sé por qué, porque evidentemente es un gran negocio. Convengamos que acá todo pasa por el dinero, porque el tema del feminismo es un gran negocio. Detrás del feminismo, ¿qué hay? O sea, hay una problemática social, hay una problemática, por supuesto, política y por supuesto de salud. ¿Y cómo de salud? Porque quieren meter el tema al aborto legal. Entonces, es una locura colectiva que estamos metidos todos, es un estrés terrible, habiendo tantos problemas, en vez de procurarnos, en, no sé, en construirnos como sociedad y no destruirnos como seres humanos. Entonces, me parece aberrante pensar en eso y me parece recontra súper estúpido que a mí, Lorena, a mí que me digan que soy homofóbica. Y Luis Río está feliz porque fui su mejor amiga y hoy en día es mi angelito y estoy orgullosa de él, así que con su memoria no se metan. No, aparte incluso en el colectivo LGTBI es muy amplio. Y a veces cuando se habla de estos temas, sobre todo cuando se habla de enfoque de género o perspectiva de género. Sin embargo, siempre la nombra Camille Paglia. Camille Paglia es una crítica social norteamericana que ella fue feminista activa en los 70 y después en los últimos tiempos se volvió muy crítica con el feminismo moderno después de haber sido muy activa en los 70. Ella es lesbiana y atea. Y sin embargo, se volvió y crítica de los estudios de género. Y digo, menciono que es lesbiana y atea porque, o sea, digamos, para poner énfasis que no necesariamente, si Camille hubiera sido hétero, la iban a llamar homofóbica. Lo que pasa es que no le pueden decir nada porque ella es lesbiana y tampoco es religiosa. Es atea. Atea, otra vez. Claro, pero una de las cosas que decía Camille, porque ella está cuestionando el tipo de educación que hay en Estados Unidos, eso es preferentemente en la educación sexual, y cuestionaba mucho los estudios de género, cómo se encaran. Y ella dice que se ha descartado la biología y se centra, los estudios de género terminan siendo ideología. Tiene varios trabajos al respecto. Entonces, digo nomás, ese concepto de que si vos decís algo cuestionando el enfoque generoso homofóbico, digamos, yo creo que se cae, y no es la única, porque yo tengo conocidos gays acá en Paraguay que incluso están en contra del matrimonio igualitario. Yo he hablado con ellos y me dicen que no estaban de acuerdo, pero ¿qué pasa? No lo dicen públicamente. No lo dicen públicamente porque se les crea mucha controversia en el mismo ambiente de ellos. Me imagino, me imagino. Hace poco hablaba también con un chico y me dice, yo realmente no creo que todo sea, porque lo que se cuestiona, y el caso de Camille, lo que ella también cuestiona, que no todo es construcción social y cultural. Hay muchas cosas que sí, pero, o sea, indudablemente hay personas que sí, que las vivencias hacen que construya su sexualidad de otra manera. Pero eso no quiere decir que lo biológico no tenga nada que ver, porque generalmente se quiere dividir. Te dicen, digamos, vos nacés hombre, pero no necesariamente, por ejemplo, en mi caso, yo nací hombre, no necesariamente tiene que tener relación con mi orientación. O sea, yo puedo construir mi sexualidad de otra manera. Mira, en muchos casos es así, pero la biología también tiene que ver. Pero vos sabés que Juanma... Estos son debates que no se hacen. Sí, pero vos sabés que Juanma, mira, es súper interesante y es súper amplio, ¿verdad? Todo este tema, pero a lo que yo directamente apunto es lo siguiente. Yo creo que el tema de la sexualidad, el tema de tu elección sexual, es algo, y decime si no, es algo demasiado personal, es demasiado privado, ¿verdad? Claro, claro, claro. Entonces, mi pero, digamos, no es que a vos te guste el hombre o que a mí me guste que sea bisexual o que a fulanito le guste el hombre, le guste el perro, le guste el árbol. O sea, cada quien que le guste lo que quiera. Ahora, cuando quieren adoctrinar, cuando quieren cambiar el eje de la situación, porque prácticamente, ¿qué es lo que te dicen, verdad? O sea, tipo pensando a lo que voy, no necesariamente tengo que ser, no sé, una científica o tengo que ser una politóloga, tengo que ser una socióloga para poder entablar este tipo de conversación, sino que es parte de la lógica, ¿verdad? Pero de repente vos escuchabas argumentos así tan, no sé si decir básicos, pero decir, no, algo le patina porque te quieren hacer creer de que había sido que el sol sale de noche y la luna sale de día. O sea, prácticamente es como que te quieren cambiar tu eje, tu, digamos, tu percepción de la vida o cómo vos tenés que manejarte o qué vos tenés que elegir, porque si vos no elegís lo que ellos eligen, entonces quiere decir que vos estás fuera del sistema, ¿verdad? Acá realmente yo considero de que cada uno es libre de elegir lo que quiere, cada uno es libre y dueño de su sexualidad, ¿verdad? Pero no quieras imponer algo que yo no quiero o que yo no acepto. Eso, y no por eso soy homofóbica, o sea, al contrario, o sea, insisto otra vez con eso, ¿verdad? O sea, tengo un grupo de amigos gays, pero así, de toda la vida, a quienes yo respeto muchísimo porque son tan buena gente, y lo que más siempre, digamos, sobresalgo a ellos es que son tan buenos hijos, tienen una relación familiar excelente, son profesionales ya consagrados, o sea, son personas que viven la vida de una forma, disfrutan de su sexualidad y viven la vida respetándola al otro. Yo creo que ese es el secreto acá, de que podamos convivir en armonía y cada uno con su mambo. Y si a mí no me gusta lo que a vos no te gusta, déjame en paz, déjame vivir tranquila, que yo contigo no me meto. A mí no me importa lo que vos haces, ¿verdad? Por ahí pasar la mano. Claro, incluso ha pasado en otros países que hay ciertas... Está bien, suena muy lindo, ley antidiscriminación suena bien, suena positivo. Sí. El problema es que a veces hay un límite ahí muy vidrioso, porque, por ejemplo, yo he estado en Buenos Aires una vuelta con Dalí Ferreira, me acuerdo que nos fuimos a un canal y me la presentó a Florencia de la B. Ajá, sí, sí. Me la presentó a Florencia de la B, a saludar con un beso, todo bien, ¿no? Entonces, yo digo, en el caso de Florencia, si vos querés que te salude como una mujer, con un beso, si querés que le trate como en femenino, lo voy a hacer, digamos, no hay ningún problema. Ahora, no me obligues a considerar a cierta persona hombre o no me obligues a considerar a la mujer por obligación, digamos. Claro. Si vos el día mañana querés ser Loreno, por ejemplo, y querés que te trate como hombre, también lo voy a hacer. Ahora, no me obligues a que yo lo que considere Loreno, porque posiblemente te siga mirando como Lorena. Claro, claro. Entonces, claro, ahí es donde me parece que a veces se equivocan cuando quieren forzar. Y hay países que están mucho más fuertes. Este tema del plan de la niñez, que se habla mucho, se habla mucho. Yo siempre, hoy hablaba con la gente, decía, bueno, yo creo que antes de empezar a pelearse tanto por eso, yo creo que habría que desglosar el enfoque de género, que es el enfoque de género, y debatirlo. Porque el tema que todo es construcción social o todo es construcción cultural no es tampoco algo concluyente, es relativo otra vez. Entonces, si estamos hablando de algo que no es concluyente o que no es relativo, ¿por qué debería ser base de una educación? Sí. Claro. Termina siendo relativo otra vez. Entonces, ahí es donde yo creo que el debate a veces se va para cualquier lado y no se senda, no se sea a propósito. Porque a veces uno tiene la impresión de que no se quiere debatir. O sea, yo por ejemplo, yo la verdad que, yéndonos otra vez hacia lo que sería, bueno, toda esa interacción que tenemos específicamente en Twitter, ¿verdad? Donde ahí todas las partes participan, es como que cuando, digamos, quedan sin argumentos reales, es ahí donde empiezan a atacar, ¿verdad? Cuando empiezan justamente a discriminar. En este caso, como te dije, es un grupo de mujeres, de ese grupo específico, son las que más, por ejemplo, atacan, ¿verdad? O sea, entonces es como que digo, o sea, ¿cuál es la necesidad de atacar si es que vos tenés un fundamento realmente válido y es convincente? O sea, es parte de tu convicción. Yo no digo que tengo la última palabra, ni mucho menos, ni que tampoco soy dueña de la verdad. O sea, es mi convicción, es lo que pienso, es lo que siento, es como visualizo y trato de ser súper objetiva en cada tema que puedo plantear, ¿verdad? Pero desde un lugar muy segura de mis pensamientos, ¿verdad? Yo no soy activista de, no estoy en ningún grupo, no trabajo en ninguna ONG, o sea, soy, Lorena, una ciudadana común y corriente de que simplemente expresa lo que siente, ¿verdad? O sea, hay veces que, o por supuesto que, tipo, uno se emociona mucho y es como que también, digamos, soy bastante pasional, digamos, en algún tuit así, pero, pero, bueno, es cosa del momento también, pero no, la idea acá básicamente no, 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 no es tratar de dividirnos, ni tampoco yo le quiero cambiar el mambo a esta gente, ni mucho menos ellos lo van a hacer conmigo, o sea, me pueden seguir atacando, pueden decir lo que quieran, no importa, yo voy a seguir sosteniendo mi postura, ¿verdad? O sea, le gusta o no le guste, o sea, no, no pasa porque yo quiera cambiar su forma de pensar o que yo le quiera mostrar el camino de la verdad, ni la vida, ni que, no sé, encontré la luz, y bajo ningún sentido, o sea, esto es más que nada, es un sentimiento, es un sentimiento como, como una persona, digamos, no sé, como un ser humano, en este caso, y en este caso me siento y soy mujer. Claro, no, y aparte que todos, digamos, todas las ideas finalmente deben convivir, porque no hay otra, no hay otra, y a veces se entra en esa especie de sensibilidad para no, de lo que decía recién, para no debatir, porque, digamos, hay ciertos temas que no se quieren debatir, digamos, esto es así, es así, y pasa incluso con el aborto legal, con el pedido de aborto legal. En Argentina es tremendo el choque, acá todavía no ha llegado, ya se comienza a hablar, pero vos hoy día, vos en Argentina decís, o sea, que estoy en contra del aborto y se arma, se arma, y más con las figuras públicas en Argentina, que se armó una especie de river boca, fue tremendo, y vos no podés decir que el embrión es un humano, porque hay todo un debate, porque te dicen, no, el embrión no es humano, es un, no sé, un pedazo de morroide, no sé. No, 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 justamente, no sé, hace unos días estuvo, creo que en una conferencia de prensa el Ministerio de Salud de Argentina, y la verdad que tiró una frase, que no sé, ojalá algún día se arrepienta este señor, diciendo de que realmente no tenés un ser vivo, sino que tenés un fenómeno en el vientre. Yo creo que esta gente, evidentemente, y es un secreto a voces, ¿verdad? De que obviamente siguen una agenda, son parte de una corporación, en donde evidentemente se maneja demasiado dinero, y se salen del libreto, entonces salen con este tipo de cosas. ¿Cómo decir hoy en día? O sea, eso es un fenómeno, ¿verdad? Es ofender, es, para mí es una ofensa terrible, y la verdad que me importa tres cominos, y me dicen, ¿por qué yo tengo que opinar si yo no soy mamá? Yo voy a opinar lo que yo quiero, ¿le gusta? Sí, ese es otro argumento, o te dicen también, me lo han dicho, me lo han dicho, y dicen, no, que el hombre no puede opinar sobre el amor, porque todos tenemos que opinar. A la pucha. Aparte, ese fenómeno viviente, cualquier médico que lo sabe, tiene una combinación de, o sea, su ADN es único. Obvio, es irrepetible. Claro, entonces no sé hasta dónde, digamos, porque eso también es un debate médico, también hay médicos que dicen eso, que acabas de decir, pero también hay otros médicos que dicen que no, y que justamente hablan del ADN. Entonces, yo creo que de alguna manera se busca en ese debate médico entrar en algo que descalifique científicamente, que no es humano. Pero yo creo que hay una simple y lógica, que si tiene un ADN único, digamos, o sea, si hay viviente, es viviente porque es algo ahí vivo, si no, 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 se da una piedra. O si no, o si no, famosos te dicen, te salen con la excusa de que, no, pero es un cúmulo de células, y el ser humano, somos un conjunto de células, o sea, al nacer, al reproducirnos y al morir, o sea, seguimos siendo un conjunto de células, ¿verdad? Claro, tiene un comienzo, es un comienzo, es un inicio. A mí de verdad, a mí de verdad, esa explicación científica, médica, que quieren, tipo, te tiran de que no, que a partir de las tantas semanas recién empieza a la, o sea, no, para mí desde el momento de concebir, o sea, es un ser humano, es un ser humano, no, no, no hay forma, no me importa que pasen tres semanas, que pasen dos meses y que se empiecen a anotar su forma como ser humano, no, o sea, es un ser humano, o sea, no, no. Sí, no, y después está el discurso más radical, que es una cuestión de que, bueno, como es tu cuerpo, vos puedes hacer lo que deseas con tu cuerpo, incluso a veces se habla, incluso que sea legal el aborto a los ocho meses, incluso a ese nivel de locura, pues ya incluso ya peligra la misma madre también. Entonces se entra, se entra en eso y, digamos, hacerse un aborto no es sal, no es me quito un par de amígdalas. Tal cual, no, la verdad que mi postura a lo que se refiere al aborto, yo lo divido en dos pilares así, principales. Primero es la parte humana, que es la parte de lo que tiene que ver con el respeto a la vida, con el respeto al ser humano, ¿verdad? Y el otro pilar es la parte social, y que tiene que obviamente que ver la parte política, salud, ¿verdad? ¿Social por qué? Porque de repente me puedo pensar, imagínate, quieren involucrarle al Estado porque quieren que forme parte de una política pública de Estado. ¿Qué quiere decir? De que evidentemente se va a incluir dentro del presupuesto de lo que sería el costo para el Estado, ¿verdad? O sea, ni así funcionamos, imagínate. Entonces, quiere decir que nosotros los contribuyentes vamos a dar nuestro granito de arena para que de repente venga una y te diga, ay, vos sabés qué, garché ayer, estaba en pedo, no sabía lo que hacía y la verdad que me quiero sacar esto. Entonces, te involucran indirectamente en algo en lo cual yo no quiero que me involucren. Yo no quiero ser parte de eso. Por un lado, ¿verdad? Y después, obviamente, que te dicen que, bueno, ¿qué hacemos con esas niñas que son violadas, que son abusadas y que quedan embarazadas? Obviamente que damos, a lo que voy, como que mucha gente siempre dice, ah, no, pero ustedes se olvidan de las nenas y a ustedes lo único que les importa es no el aborto. ¿Pero qué pasa con la vida de esas niñas, verdad? Obviamente que uno no, somos conscientes de la realidad, es un flagelo, pero terrible. El índice realmente es alarmante, alarmante el abuso que hay de parte mismo del entorno, de parte, ya sea el papá, el tío, el padrastro, el abuelo. Una cosa, una locura, digamos, de una dimensión así, que vos decís, a la pucha, ¿hasta qué punto llega el ser humano de estar así de enfermo sexualmente? Yo creo que las leyes tienen que ser mucho más severas, ahí donde el Estado tiene que tomar parte, fundamentalmente, y por supuesto, o sea, castigarlo al abusador, al violador y al cómplice, que lastimosamente muchas veces, Juanma, sabemos, escuchamos y vemos los casos, que son hasta las propias madres de las víctimas, que son las cómplices las que callan, ¿por qué para mantener al chongo en la casa? Entonces, ellas no ven, no dicen nada. También toda la ley sobre ellas, ¿verdad? O sea, en ese sentido también hoy en día las feministas no dicen nada, ¿verdad? Porque evidentemente no, no es negocio para ellas tocar ese punto. Y hablar sobre eso, sobre el tema de las leyes, cómo está el tema de la adopción, no querría ser irresponsable, porque no estoy muy adentrada, pero según lo que escucho, es como que hay muchas trabas, entonces como que yo creo que eso tiene que flexibilizarse un poco más. Porque sabemos que hay matrimonios o hay familias que están socioeconómicamente bien y que pueden adoptar a esos niños y darle una buena vida, ¿verdad? Y obviamente darle un seguimiento, una contención integral a esa niña y que el Estado se haga caro, ¿verdad? Si ella, todo el proceso del embarazo y darle ese acompañamiento y darle la lección, si quiere quedarse con su hijo o si quiere darle una adopción, ¿verdad? Pero llegar al punto, o sea, para mí debatir sobre el aborto, de verdad, no hay punto, no hay punto, no hay punto de negociar si hasta acá se puede, esto no se puede. Para mí es un no rotundo, no hay forma, no hay forma. Y convengamos, convengamos de que uno tiene que ser responsable cuando tiene relaciones sexuales. No, claro, claro, ahí entra la de la educación. Por supuesto, pero yo me refiero no solamente a esa menor de edad, yo me refiero, o sea, el tema del aborto legal va a ser para todas las mujeres. Ah, no, sí, sí, el que quiere, la que quiera. El que quiere, el que quiere, o sea, es como ya sacarlo. Es un trámite, es como irte a la mujería, hola, me vengo a sacar la uña en carnache, dale lito, una hora, me fui, ¿verdad? Uno tiene que ser responsable, porque no puede ser tan inútil y no cuidarte y no ser responsable justamente para qué, para no embarazarte, o sea. Claro. Y peor aún, es ahí donde yo también hago un stop y digo así, a mí como ciudadana no me involucran en su garche, ¿me entendés? O sea, nosotros los contribuyentes también, o sea, no quieren meter, o sea, ni ella quiere ser responsable, pero vos sí tenés que hacerte responsable de su aborto. Estamos todos locos. Es una locura, o sea, no hay forma. Claro, claro, cada acción tiene una secuela, porque a veces se habla solamente desde un punto de vista y creo que es global. Y ahí también entra, obviamente, la educación, porque también es mentira cuando se dice que no se quiere educación sexual, porque ese es un argumento que se pone siempre, que no se quiere educación sexual. Por supuesto que sí. Y la discusión, nunca hubo una discusión, una discusión entre los que quieren educación sexual y los que no quieren. El debate está en qué tipo de educación sexual adoptar, digamos. Exacto, exacto. La que está en otros países, y pongo el ejemplo de Estados Unidos, y mencionaba que se está cuestionando también ese tipo de educación sexual. Entonces, no es que no haya educación y después está el otro grupo que sí quiere. No, lo que se debate es cuál es el, qué tipo de educación adoptar. Y, igualmente, claro, hay que enseñarle a los chicos, a las niñas, a los niños, de que nadie le puede tocar, que ningún adulto puede venir a tocarle, adulto o no adulto, digamos, que el niño tiene que saber defenderse. A mí, yo, de chico en casa, siempre se habló de todo, ¿no?, en mi casa. Y mi mamá siempre me decía, yo tenía que ser, había tenido ocho, o sea, era chico y me decía, nunca dejes que nadie te toque. A vos, nadie puede tocarte. Y a mí, a mí que yo crecí, yo me decía, nadie puede tocarte. Nadie, nadie puede tocarte. Y tenéis cuidado cuando, si viene un tipo más grande, y te dice, te voy a presentar chica, cuando vas entrando en la adolescencia, que es cuando, como se dice, las papas hierven. Nunca confié cuando viene un tipo más grande y te dice, vení, que te voy a presentar unas locas, vení, vamos a salir, te voy a presentar chica, y te cuidaba, ahí tu antenita, antenita. Entonces, digamos, yo crecí con esas cuestiones de, no porque tampoco me asustaba, pero era como estar atento. Entonces, claro, yo de repente conocí a gente más grande y cuando ya me hablaban así, vení, vení, yo ya estaba así alerta. Bueno, que venía a dónde, que quería hacer. Es importante eso, digamos, que el niño también tenga una alarma, una antena. Por supuesto, por supuesto. Claro. Y es justamente lo que se planteaba en relación al pero que se le ponía para lo que refiere a este plan, que creo que hasta hoy en día quedó todavía en stand-by. Sí, sí. Lo que justamente querían implementar, ¿verdad? O sea, a eso se apunta, a una educación sexual, pero no a una ideología, ¿verdad? De esa manipulación, de querer adoctrinar a los niños, y más, para no irnos tan lejos, lo que justamente estamos viendo lo que pasa acá en Argentina. Y no lo inventamos ni lo soñamos. O sea, llegan imágenes en las aulas de los jardines, jardines de infantes, ¿verdad? Las maestras cantándole la famosa canción, esto que es lo otro, que vos vas a estar con tu mamá, con tu papá, podés estar también con tu mamá, con tu mamá, con tu papá, con tu papá. Al varón le ponen un collar y le enseñan de que él también, si quiere, puede usar el collar. Entonces, yo, les crean como, me imagino una confusión, un chorizo de cosas. Sí, incluso yo vi, sí, vi gráficas, incluso vi gráficas, que hablaban de las distintas identidades y hablaban del pansexual, por ejemplo. Exacto, sí, sí. Era para chicos, ahora yo no me acuerdo para qué edad era, porque van teniendo diferente la edad. Entonces, yo creo que hay cosas que hay que, hay que tomar, o sea, hay que ver, digamos, porque no se trata tampoco de negar que hay gente diferente o gente que se puede sentir lo que, lo que sea. Sí, pero a lo que vamos, justamente como para que se entienda, viste que uno tiene que explicar, porque si no, como la gente está tan susceptible, entonces piensan de que el mundo luego está en su contra. en este caso, en este caso, a lo que voy, como, puse como ejemplo a estos niños, es que el día de mañana, si el nene se quiere poner un taco alto, así, y se quiere poner un collar, y se quiere pintar los labios, y quiere ser una nena, y que sea una nena, pero déjenlo al niño que él experimente eso de manera natural, que, o sea, dejen de que él vaya quemando etapas, y que él se vaya descubriendo, y que él, el día de mañana, cuando tenga noción de las cosas, él elija qué camino quiere tomar. Ese no es más el quick. Acá, acá a mí, o sea, directamente, y lo voy a decir así, bien, bien claro, acá el problema no es que sea gay, o ella no sea lesbiana, o sea, acá, acá, yo no me creo, tipo, la pastora, ni que, por favor, todos sigan mi camino, porque yo para empezar no me creo el ejemplo de nadie, porque no me interesa, nunca, nunca, nunca me metí en ese personaje, me importa tres pitos, si me quieren, no me quieren, si hablan, no hablan, si me aceptan, no me aceptan, no me importa, pero, pero sí, yo estoy en contra de que quieran, digamos, sacar de ese curso natural del ser humano, en donde uno va descubriendo, yo fui a un colegio religioso, la filial del colegio de las Teresas en Coronel Oviedo, y bueno, o sea, mamé la religión desde chiquita, y más aún, porque bueno, mi familia materna es muy creyente, de verdad, yo no recuerdo que ninguna hermana me haya dicho, mira, vos sos nena, y vos tenés que casarte con un varón cuando vos seas grande, y tenés que tener muchos hijos, y tus hijos tienen que casarse, si es nena, tienen que casarse, jamás, a mí jamás me adoctrinaron, ni en mi casa, ni en el colegio, y mucho menos, o sea, yo fui consciente, y cuando fui consciente de la realidad, y tomé noción de las cosas, yo elegí mi camino, y obviamente que me equivoqué miles de veces como todo ser humano, y me voy a seguir equivocando, verdad, yo no hablo del lugar de la perfección, de que yo me creo la perfecta, ni que yo estoy en el umbral de la moral, no, yo soy igual o peor pecadora que cualquiera, o sea, en ese sentido, no me pongo el manto protector de la Virgen María, en absoluto, lo que menos quiero es parecer perfecta, me encanta ser imperfecta, porque disfruto, me quiero, y me acepto, ¿verdad? Pero en ese caso, por ejemplo, o sea, a mí jamás me adoctrinaron en ese sentido de que la familia y los patitos y la casita y el arbolito, o sea, no, sino que yo tomé mi propio camino y yo tomé mi elección sexual, entonces, a eso nomás apunto en este caso, si el día de mañana el nene quiere ser gay o quiere ser un árbol o él se siente que es un perro, déjenlo que sea libre, que elija él, pero no lo, no quieran cambiar su rumbo, su rumbo normal de la situación, ¿entendés? No, no, claro, no, claro, totalmente, totalmente, por eso, por eso es importante, es importante el lado y la educación, pero también, qué tipo de educación y también entender, la gente también tiene que entender que todo marco rector debe ser acompañado de los padres o tutores o quien esté a cargo, ¿no? porque a veces hay familias que no es papá y mamá, sino que a veces son dos tías, mucha gente se ha criado con su abuelo, con la abuela, la tía, la bisabuela, a veces son así, pero bueno, con los responsables, porque también veo ese intento como de que los padres deben dejar que la educación no deben meterse, sino que debe estar separado, hay como una tendencia también a eso, que los hijos también, los hijos no son una propiedad, pero tampoco son hijos del Estado. Claro, mira, acá lo que se puede percibir obviamente es que la sociedad está sucumbida por un momento realmente muy difícil por todo lo que uno escucha, por todo lo que uno ve, es como que esos valores de que anteriormente se inculcaban dentro del seno familiar, es como que se están un poquito dejando de lado y es como que los padres están dando toda la responsabilidad al profesor. Entonces, cualquier problema que el hijo tenga en la casa es culpa al profesor, cualquier problema que el hijo tenga en la escuela es culpa al profesor. Entonces, hay como un uso y abuso de la irresponsabilidad. Entonces, para mí la base primordial de todo, lo que a mí me inculcaron y la verdad que estoy muy agradecida que mis padres me enseñaron eso es lo que es el respeto, la responsabilidad por sobre todas las cosas. Vos tenés que ser responsable de tus actos. Yo no puedo andar por la vida bloqueando y te culpo a vos, no, pero lo que pasa es lo que Juanma, no, o sea, acá la culpable y la irresponsable soy yo. Entonces, entonces, ir un poco también por ese lado, ¿verdad? Obviamente que el rol de la familia, el rol de los padres es demasiado importante. tallando lo que el día de mañana ese hijo va a ser como persona. En la escuela se va y aprende a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, un poco de geografía. Pero en la casa es donde te enseñan a tener esa esencia, ¿cuál es tu esencia como ser humano? Y eso se nota, se nota a lenguas. Cuando una persona va a decir, aparte de ser educada, cuando va a decir, mira, este tiene don de gente, a este le enseñaron en su casa. Se nota, ¿verdad? Claro. Y es como que, obviamente, tanto en la escuela, en el colegio, en las universidades, y bueno, y en la casa, y potenciar eso, y ser, tratar de ser ciudadanos proactivos a crear una sociedad realmente, digamos, libre, pero con responsabilidad. Todos somos libres, pero seamos responsables. Claro, claro, está bien Lorena. Y bueno Lorena, ¿cuándo te vemos otra vez en televisión? Me parece que por las redes es mejor, digamos. No sé, no sé. ¿Cuándo te gustaría hacer televisión hoy por hoy? ¿Harías algún programa? ¿Harías? Sí, depende del contexto, de la situación. ¿Verdad? O sea, por supuesto que sí, a mí me encanta. ¿Cómo? Lo último que hiciste fue en Canal 13, ¿no? En Gingo, tú aparecí en un gingo. Sí, sí, sí. Yo disfruto muchísimo, muchísimo disfruto de la tele, porque te acerca bastante al público, ¿verdad? por sobre todas las cosas y además, qué sé yo, me gusta todo ese tema así de producirte y a ver qué me pongo y a las chicas qué le gusta. Esa parte un poco, digamos, ficticia, ¿verdad? Un poco el personaje. Pero sí, me divierte mucho. La verdad que sería lindo volver a la tele en algún momento, bueno, dejar pasar un poco esta situación y apuntar hacia algo, digamos, un programa que sea de entretenimiento es como un magazine, ¿verdad? Un magazine para la mujer, pero que sea entretenido, ¿verdad? Sí. Ah, mío, qué bueno. Sí, sí, se puede en cualquier momento. Sí, Dios quiere. Sí. Te hago una última pregunta. Te escucho. Una última pregunta para cerrar. A ver con qué cerrás vos. No, nada del otro mundo, pero obviamente que... No, vos sabés que yo te siento que vos hiciste un click, mamá, vos estás así como light. ¿Yo? Sí. estás light. No sé si es el amor, no sé si es, no sé, la pandemia, no sé si es el pan dulce, pero... Es decir, algunos hoy me dicen que estoy menos malo, pero es que nunca fui malo tampoco, pero bueno. no, 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 pero vos sabés que, y te lo digo así sinceramente, quizás tiempo atrás tuvimos alguna que otra diferencia, sí, pero de verdad, de corazón te digo así, me encanta como la energía que transmitís ahora, me encanta, no porque tengamos los mismos pensamientos que evidentemente en alguna que otra cosa tampoco, también tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? Pero sí te noto así, no sé, como que más tranqui, tranqui bien, tranqui aburrido, tranqui bien. Estoy más maduro, estoy más maduro. Y bueno, tenemos que evolucionar, tenemos que evolucionar, el mundo gira y nosotros tenemos que girar también, así que no, pero de verdad, estoy muy contenta de verte así, bueno, y encantada de poder participar en este espacio contigo, así que bueno, para próximamente sabés que contás conmigo. ¡Gracias!